Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero exigencias del género. Nadie sale indemne. Esta no es la historia que yo esperaba. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. ¡Solo! 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 Necesito vuestra fe. Por favor, ayuda, alguien me oye. Gracias. Vamos, hay que irte. Se han ido. Vamos, hay que irte. Vamos, hay que irte. Vamos, hay que irte. Vamos, hay que irte. Muéstrame el terror. Desaparece. De la palabra. Vamos, hay que irte. Vamos, hay que irte. Hay que irte. Vamos, hay que irte. Vamos, hay que irte. Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar. ¿Qué ha pasado? Es... Es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de la noche se levanta. Mamá, es la bomba. No me destripes nada. No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Condron Lake. Pues a trabajar. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. ¿Será mejor memorizarlo antes de que nos traguen los árboles? Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Puedo echar un vistazo. ¡Lloriquear, Thornton! ¡Ahora estoy aquí! ¡Así es como se bate el chocolate! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Hola! Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso. Cierto a medias. ¿Anderson? Saga Anderson. Estoy al mando de este caso. Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey. ¡Ostras! Lo siento, discúlpeme. Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir que... ¿Cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton. Mi compañero Thornton. Está en la escena del crimen. No es precisamente el más listo de la clase. ¿Y hay algún testigo? Sí, un par de forasteros. Me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche. Hablaré de los lugareños, muy sospechosos. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La Sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato. ¿Qué puedes contarnos de la escena del crimen? Dile, lo del corazón. Iba a llegar a eso, Thornton. Creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima cuando, ya sabes, lo normal es que estén dentro. Quiero ver el cuerpo. ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo. Por el agujero de la valla, colina bajo, en dirección al lago, cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Hulligan, dices que los espero aquí. Les daré una vuelta. Ya lo saben, Thornton. Antes de acudir a la escena del crimen, podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Quiero tener las pistas claras. Convendría analizar los hechos del caso. El lugar mental. Mi versión de la técnica del palacio mental. Para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. Todo está en el tablero. Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores. Conviene echar un vistazo. No. Gracias. 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 Muy graciosa, Anderson. La escalera está rota. ¿Podrás saltar? No soy tan viejo. Gracias. 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 Odio el aire libre. Me da migraña demasiado cielo. Un buen sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. Joder, debería haberme traído paraguas. A mí me gusta la lluvia. No es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. No dice nada de cambiar. A mí me gusta la lluvia. ¡Ey! Oficial Sorton, entiendo... Así es. A su servicio. Dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Vaya. FBI, ¿eh? Hola mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. Olvidaste las tapaderas de ovnis. ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? Sorton está bromeando. Limitémonos a ver el cuerpo. Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento. Y eso. Gracias, oficial. No hay lona. Me debes un café. Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? . ¿Qué? Efectivamente. ¿Casalidad? Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. He encontrado el corazón. Herida de incisión punzante. Pecho abierto. Corazón estirpado. Pienso, Saga. Pienso, Saga. El corazón extraído del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores, pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. ¿Qué pasa? ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas. ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. Se apellida Nightingale. Era del FBI. Llegó aquí hace unos 13 años. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. ¿Nightingale? ¿Roberto Nightingale? Sí. Seguramente lo conociste. Compañeros de armas. Y compañeras. ¿Así que conocías a la víctima? Bueno, no lo conocí en su estado actual. Pero sí, lo conocí a un poco de vez en Quantico. Nunca trabajé en los casos juntos. Después de que su compañero se mató en el campo, se salió al final. Se sacó la botella bastante rápido después de eso. ¿Y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? No sé solo los rumores. La depresión llevó a la víctima, la víctima llevó a la paranoia. Tiene algunas ideas wildes en su cabeza. Se acercó a los gatos hasta que se cayó de la mat. Creo que terminó aquí. No parece una historia sencilla. Pero no hay un fin de fin. Nightingale desapareció hace 13 años. En 2010. Igual que las demás víctimas. Sin duda encaja con el patrón. A saber qué sucedió ese año. Probablemente algo que este pueblo busca olvidar. Alguien se bebió una cerveza. Estuvieron un rato. Esperando. Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Sería para una cámara? Robert Nightingale, ex del FBI. Vino a Bright Falls hace 13 años. ¿Lo mataron aquí o lo trajeron después para exhibirlo? Aquí hubo mucha gente. ¿Varios asesinos? Hay mucha sangre en la mesa. La víctima murió aquí. Creo que eso es todo. Al menos por ahora. ¿Se te ocurre algo? No estoy segura. Tengo que pensarlo. Las huellas de calzado indican varios asesinos. Una multitud. Planearon este lugar para el asesinato. Dejaron pasar el tiempo y prepararon el equipo. Lo estaban esperando. ¿Pero por qué Nightingale? Llevaba 13 años desaparecido. ¿Por qué aquí y ahora? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ¿Por qué? ¿Por qué? El agente Nightingale lleva 13 años desaparecido. ¿Cómo ha podido acabar aquí? Desde un lago que no es un lago. Está oscuro. Él también estuvo aquí. No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga. Robert Nightingale volvía del lago antes de ser asesinado. Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Por su interrupción y hace clic. No hay luz. Pero hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona. Sino un contenedor para algo más. Hay una relación entre el lago Nightingale. Casey, echemos un vistazo en el lago. Ve tú delante. Buena idea. Por aquí, ¿no? Vale. Muy bien. Pues yo estaré por aquí. ¿Una de tus corazonadas, Anderson? ¿Sucedió algo en el lago? Creo que Nightingale vino desde allí. Desde el lago. Seguramente buscando amparo donde cobijarse. Lo estaban esperando. Cuando te apetezca, me gustaría escuchar tus deducciones. Sí. No parece difícil. Nightingale estaba en el bosque solo de noche. Quizá desnudo. Sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping. Lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón. Pero los testigos, los Buker, los sorprendieron. No acabaron el trabajo. A mí eso no me encaja del todo. ¿Qué hacía ese tipo bañándose en pelotas en esta época? Eso aún no lo he averiguado. Ajá. Demasiadas dudas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Me encanta. No sabía que había árboles tan altos. Tascados fríos. Hay que salir más. Aunque da cierto respeto. Hay un papel en el suelo. Huellas. De pies descalzos. ¿De Nightingale? Salen de debajo de la roca. No tiene sentido. Una página escrita entera por una cara. No es una impresión. Escrita a máquina. A la antigua. Líneas tachadas y correcciones a boli. ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros. Es sobre nosotros. La víctima era de los suyos. El agente especial del FBI, Robert Nightingale. Luego estaba la página que hallaron. El primer peldaño hacia terribles profundidades. Estas palabras, al leerlas, me pareció un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. Jugaba con ellos. Una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar a un saludo que les provocaría? ¿Cómo no iban a aceptar a un saludo que les provocaría? Alguien nos ha estado observando. Como un juego marcado. Tenías razón. Me siento como pez en el agua. Nightingale estuvo aquí. Si él no dejó la página, los asesinos lo hicieron. Haré un perfil de Nightingale de esta página. Creo que venía del lago. Pero sus huellas carecen de lógica. Esta taza siempre me alegra. Hallamos una página en el bosque. La historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro. Dentro. La horrible verdad. Debes registrar. Metieron algo en su cuerpo. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. No. Dentro del pecho. işte. Gracias por ver el video Ya he encontrado todo lo que había Examinemos el cuerpo Y veamos qué encontramos Casey, creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue Vale Quien escribió esa página quería que pareciera una historia La escena de un thriller Odio todo esto El texto decía que habría más Me lo creo Pero por qué Retuercen las cosas para crear su propia historia Con qué fin Crear una fantasía Proyectar sus deseos Somos personajes o el público Somos testigos de su creación O todo a la vez La clave es el control Decidir qué sucede y a quién No dejes que te atrape Demasiado tarde Estoy enganchada Necesito el siguiente capítulo Espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes La inundación está desmadrada Justo como dije Oficial Quiero que trasladen el cadáver a la ciudad Para examinarlo como es debido Y cuanto antes Vale Pero el forense llegará en una semana Pasada la fiesta del venado Ningún problema Ya lo hago yo Oh, y llamó la Sheriff Breaker Tiene a los Booker en el pueblo En el Oh Dear Diner Oh, y toma una llave de la entrada Es un atajo hasta el aparcamiento Colina arriba Gracias Vamos al coche A Bright Falls A hablar con los testigos Los Booker ¿En la cafetería? Me vendría bien un café Probemos el atajo que mencionó el oficial Buena idea Bonito lugar Asesinatos aparte ¿Y qué bosques? El hotel es una cucada Si nos da tiempo Debemos hacer una excursión Anderson, no seas tan cruel Anda Los oficiales no son unos lumbreras Espero que la Sheriff me sea de más ayuda Lo de los oficiales es comprensible No creo que vean muchos casos tan bestias No logro encajar las piezas El corazón extraído Un trípode Huellas que van a un punto muerto ¿El trípode de una cámara? ¿Para hacer pelis snaps? Tal vez ¿Y para qué extraer el corazón y tirarlo por ahí? ¡ sayle! ¡Así! ¡Gracias! Hemos llegado, volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff Aún le doy vueltas a la página del manuscrito Jamás he visto a un asesino con tanto descaro Por ahora has hecho un trabajo increíble Con esas corazonadas tuyas, ahora vamos como tiros No sabía si aceptar un caso tan lejos, pero este misterio es superior a mí ¿Hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina? Estoy listo Aparcaré allí Iré a la cafetería para ver cómo es el lugar La cafetería está en la orilla No hagamos esperar a la sheriff y a los testigos ¿Huele a café? ¡Ey! ¿Cuánto café has tomado, Charlie? Ni lo sé, ni me importa ¿Cuánto has tomado? No lo suficiente Eso he tomado Nunca he tembaleado No quiero echarme flores, pero puedo afirmar que mi... Perdón Nuestra carota será la reina del baile de la fiesta del ganado este año Lo adivino FBI Bienvenidos a Bright Falls Un placer teneros aquí Os he traído café El mejor de Washington Un placer, sheriff Me tomaría un café A mí otro no me vendría mal Soy la agente Anderson Y él, el agente Casey Team Breaker Quiero que sepan que me alegra tenerles aquí En serio Toda ayuda es poca Sus oficiales dijeron que había dos testigos Parecía que los creían sospechosos ¿Mulligan y Thornton aún siguen con eso? No Los Booker pueden ser muchas cosas Pero dudo que asesinos Aunque juzguen ustedes mismos Están dentro tomando café y tarta Para tranquilizarse un poco Escucharé su versión Casey, coteja tus notas con las del sheriff Sin prisas Hemos examinado los archivos que nos has enviado, sheriff ¿Había desaparecido mucha gente más aparte de las víctimas que conocemos? Claro Pero desde que se acercó Coldron Lake el número se ha reducido A ver si adivino Las desapariciones aumentaron en torno a 2010 La cerca se levantó después Sí, así fue exactamente Luz Verde Anderson Aquí estaremos Aún no me creo que haya pasado algo así Aún tengo ganas de vomitar Venga, toma un poco de tarta Así dejarás de pensar en ello Disculpen Soy la gente Saga Anderson ¿Son ustedes los Booker? Así es Yo soy Tammy y él es Ed Hola, gente Ed Saga está bien ¿Y bien? ¿Se nos acusa de algo? Porque si no es así Quisiéramos volver al hotel A tranquilizarnos después de lo que hemos visto Darnos un baño Gritar bajo las sábanas Esas cosas No les acusamos de nada Solo tenemos algunas preguntas Nada que les comprometa ¿Vale? ¿Qué hacían anoche en Cauldron Lake? Soy escritora De crímenes reales Hemos venido de Nueva York Para investigar el caso De un famoso novelista Alan Wake Que desapareció aquí Estaba en el lago Recabando información Todo legal ¿Entonces qué vieron en el bosque? Salió un tipo desnudo del lago Y... Se comportaba como un zumbado Y nos gritaba cosas raras Claramente le pasaba algo A menos que bañarse en cueros al alba Sea costumbre local Entonces oímos disparos Y nos topamos Con los chalados de las máscaras Perseguían cuchillo en mano Al tipo desnudo Parecían una especie de secta satánica Entonces nos piramos Y llamamos a la poli ¿Por qué creen que era una secta? ¿Máscaras y cuchillos no lo sugieren? Y gritaban todo el rato La secta del árbol La secta del árbol La secta del árbol Oh, y... Entonces encontramos Ed Era todo muy... Siniestro Eso es todo Hola, señor ciervo Me recuerda usted a un sueño mío Sin herramientas No la abro Hola 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 Nos enfrentamos Vamos a un grupo profesional de asesinos No a un loco solitario La secta del árbol está detrás de los asesinatos El caso acaba de complicarse seriamente Tendré que abrir un nuevo archivo Es mi primer caso con una secta Qué emoción Qué emoción Si voy a luchar contra la secta del árbol Debo conocerlos más No, no, no Para ver en el sueño No es lo que sea ¿La secta del árbol? ¿Qué es lo que me ocultan los buques? He hallado su collar. El símbolo es dos triángulos. La secta quiere recuperar su abeto, Tami. Santa Rita Rita Ed. Mi editor lo pondrá en la portada. Tami ha encontrado algo. El collar de uno de los miembros de la secta. Los buques estaban en Coldrun Lake. ¿Por qué? La verga es para ocultar lo que hay allí. Dicen que el escritor se cayó al lago. Fiesta privada. Prohibido el paso. Mi libro tiene preguntas. Pásame la cita. Ellos entraron por el libro de Tami. No tienen nada que ver con el asesinato. Estaban diciendo la verdad. No. No. Hola Entonces allí encontraron algo, ¿cierto? Quizá un collar que se les cayó a los sectarios Vale Caramba ¿Cómo lo ha deducido? Es una prueba Tienen que entregarla Vale Vale Te dije que no te lo quedara hasta a mí Gracias Esto podría resultar útil Hazme un favor No te vayas del pueblo por si tenemos más preguntas No nos íbamos a perder la fiesta del barrio ¡Ay, madre! ¡Saga! ¡Saga Anderson! Benditos los ojos No pensé volver a verte por aquí después Después de aquella tragedia que le sucedió a tu niñita ¿Cómo estás? Ah... Disculpa ¿Quién eres? No sé de qué me hablas Soy yo, tonta Rose ¿Me conoces? Pues creo que no ¿Y qué tragedia le sucedió a mi niñita? ¿Ella se ahogó? Tu hija Es muy extraño que no lo recuerdes ¿Cómo sabes que tengo una hija? Oh, ya entiendo Estás bloqueando tus recuerdos traumáticos Esto pasa en la tele muy a menudo No Creo que me confundes con otra persona Por decirlo así Tu hija ¿Todo listo? Los chicos tienen a Nightingale en la morgue Si queréis echar un vistazo Vamos Bien, Casey Tengo una pista Parece que tratamos con una secta La secta del árbol Una secta asesina Joder ¿Te suena de algo la secta del árbol, sheriff? Solo la leyenda urbana Si entras en el bosque de noche, la secta te lleva Y similar No vamos a toparnos con el gran brujo Ni nada por el estilo, ¿no? De joven jugaba el rol de espada y brujería Y el brujo era mi favorito Buenos días, sheriff Parece que tienes visita Ah, hola, Ted Sí, huéspedes importantes La fiesta del venado siempre atrae gente Sin duda Cuantos más, mejor Pásalo bien, sheriff ¿Qué me puedes contar de la camarera de la cafetería? ¿Rose? Es un poco lunática Siempre lo ha sido ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora? No paraba de decir que mi hija se ahogó Hasta sabía cómo me llamaba Muy raro todo, la verdad Rose tiene un talento especial para decir disparates Pero no hay que tomarse el pecho Eh, jefe El cadáver está abajo, listo para salir Sí, en la morgue Todo listo Necesito verlo inmediatamente Adelante, sheriff Esta es la comisaría del sheriff de Bright Falls Si necesitáis algo, pedidlo Te agradecemos la ayuda, sheriff Ya nos veremos Compartimos la morgue con la funeraria de al lado Presupuesto ajustado Supongo que vosotros no tenéis esos problemas Compartimos forense con otros pueblos Y esta semana no viene Pero os arregláis, ¿no? Estoy cualificada para exámenes forenses Sí Algo tienen las morgues que siempre me alegran el día Lamento discrepar Solo bromea Bien Echemos un vistazo al paciente Empezaré con un examen externo Antes de analizar el interior ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué más pistas ofrece el cuerpo? Parece texto ¿Un tatuaje? Nightingale no me parecía un tío de tatuajes Heridas defensivas O puso resistencia Ajá Pues le han dejado algo en el pecho ¿Un papel? El cuerpo muestra signos de haberse sumergido en el agua post-mortem Algo no encaja Aquí hay algo escrito No consigo leerlo ¿Escritura? ¿Y cómo hizo tal cosa? ¿Hero que fuiste? Ya A ver qué cuenta el cadáver de Nightingale. ¡Ah! Causa de la muerte herida en el pecho, pero el cuerpo está... hinchado de agua. No lo entiendo. Hay un papel dentro del pecho. ¿Lo dejaron ahí los asesinos? No, 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 no. Es una página como la de Coltrone Lake. Nightingale buscó a Saga. No la vio. Los poseídos no soportan la luz brillante. Les hace daño y vulnerables. A Nightingale le faltaba el corazón y ahí estaba, matando. Han creado una fantasía sobre nosotros. Espera. Encontramos páginas como esa. No las vi relevantes. Para el caso. Las tengo aquí. No, no, espera. ¿Se ha herido? ¿Pero qué coño? A ver, échale al lado. ¿Qué hice? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Es al fondo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! No la vio. No puede ver con luz brillante. Lo ha salvado. ¡Mierda! Ya viene. Sin armas. La página decía de entrar en la luz. Ya llega. Debo estar en la luz. No me puede ver nada. Dejé el arma en el pasaje. Debo recuperarla. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. No tanto. Esperándola. A mi cuello de agua. Fuera de mi casa. Una ola de terror. No quiero. En el centro. Esperándola. ¿Desapareció? No. No... No. No. No.